Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Part Sala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo seguiremos con el tema de la poesía cortesana con nuestro autor Jorge Manrique. Este autor fue poeta cortesano y a su vez hombre de armas. Su obra se ha dividido en poesía amorosa, burlesca y moral. La mayor nota de originalidad está en concebir la muerte como parte de la vida. Fue hijo de don Rodrigo Manrique, maestro de la Orden de Santiago y entroncado con el linaje de los Lara. Una de las más antiguas familias de Castilla. Nació supuestamente en Paredes de Nava, que está en Palencia, y en 1440 y murió heroicamente en 1479 en la defensa de Isabel la Católica, de quien era partidario. Sabemos además que fue poeta cortesano y a su vez hombre de armas, aunque no se tienen muchos más conocimientos sobre su persona. La obra poética de Jorge Manrique, que ha llegado hasta nosotros, es escasa. Está formada por 49 poemas, aunque puede ser que escribiera aún más y se haya perdido. Su obra se ha dividido en poesía amorosa, burlesca y moral. Dentro del apartado de la poesía moral, se incluye su obra más importante, titulada Las coplas a la muerte de su padre. Una colección de 40 coplas dobles de pie quebrado, que son sextinas, Manrique expresa aquí el poder igualatorio de la muerte, que no respeta a nada ni nadie. Jorge Manrique recoge en su obra el sentido religioso de su época sobre la brevedad de la vida en el mundo y lo transmite a la poesía española posterior. Las composiciones amorosas y burlescas son de escaso interés, mientras que esta obra, Las coplas a la muerte de su padre, son más importantes. En estos poemas no hay desesperación, sino todo lo contrario. Encontramos serenidad, dignidad de expresión, sencillez que dan al poema una gran emoción. En cuanto a la poesía amorosa de Jorge Manrique, esta no aporta originalidad y se inserta en la corriente del amor cortés. Tal como había sido concebido por los provenzales, para Manrique el amor es el eje de la existencia, alabar a la dama y servirla constantemente. La señora suele pertenecer a un estado social más alto y la pretensión del amante se convierte en una auténtica osadía. Crea una poesía amorosa sin un sentimiento censero. A partir de los tópicos del amor cortés, cree firmemente en el Dios del amor y es consciente de que la plenitud amorosa solo llega con la muerte, donde se alcanza el supremo bien. Jorge Manrique, después de divinizar al amor, lo proclama señor, en el sentido en que la sociedad medieval se da la relación de señor y súbdito. En la poesía amorosa se refleja la guerra que se expresa con un léxico belicoso, aunque algunas de las obras de este estilo son Castillo de amor, que es una alegoría de la vida guerrera. La otra es escala de amor, donde don Jorge Manrique se queja del Dios de amor. Tercera, a la fortuna. Otra es de la profesión que hizo en la orden del amor. Otra es, con el gran mal que se me sobra, en una llaga mortal, acordaos por Dios, señora, ved que congoja la mía, ni vivir quiere mi vida. Porque estando del dormido, le besó su amigo, diciendo qué cosa es amor. En el apartado de la poesía burlesca, Jorge Manrique compuso tan solo tres poemas burlescos, en los que nunca llegó a la sátira feroz e encarnizada. A una prima suya que le estorbaba unos amores, juega con el doble sentido de la palabra prima, que significa cuerda para tañer y pariente. Refiriéndose al mal servicio que le hacía una prima suya en unos amores. Otra obra es, coplas a una veoda que tenía empeñado un brial en la taberna. Esta es la más conocida por lo jocoso del tema. Una mujer borracha empeña su brial, es decir, su manto, para poder seguir viviendo. Otra es, un convite que hizo a su madrasta. Este es el poema burlesco más extenso y se cree que fue escrito en 1476. Es el retrato de un banquete dedicado a doña Elvira, donde se aprecia el poco respeto que le tenía su hijastro Jorge Manrique. En el grupo de poesía moral se incluyen 40 coplas dobles dedicadas a la muerte de su padre, compuestas en el último tercio del siglo XV. Manrique prescinde de la pomposidad y del engalanamiento de los poemas. Para dar una sensación de intimidad. Él considera a la muerte como un personaje que se reduce a una voz interior y mantiene un diálogo con Don Rodrigo. Otra alteración del esquema tradicional es la utilización que hace del tópico Ubisunt o Dónde está. No para evocar las glorias antiguas de personajes lejanos, sino para presentar la fugacidad de unos rasgos esenciales que son conmovedores porque los sitúa en un pasado inmediato. La mayor nota de originalidad está en concebir la muerte como parte de la vida. Estas están escritas en pie quebrado y se observa una organización en tres partes simétricas. En la primera parte del grupo 1 a 13 son reflexiones sobre la muerte en abstracto. A partir del 14 al 24 presenta una visión más concreta de la muerte y desde la 25 hasta 40 individualización de la muerte en el caso de su padre. Las coplas parten de la muerte de Don Rodrigo, pero nos invitan a reflexionar sobre lo que ha sido, lo que ya no es y no podrá volver a ser, a asumir la fugacidad de la vida como aquello que lo dota de belleza. Nos transmite Manrique a través de las coplas el profundo amor a la vida. Se trata de una dolorosa elegía en la que lamenta sentenciosa y melancólicamente la inestabilidad de los bienes de la fortuna, la fugacidad de las vidas humanas y el poder igualatorio de la muerte. La virtud personal es lo único que desafía al tiempo y al destino. Tras una reflexión filosófica con la esperanza de una vida futura, hace el elogio fúnebre de su padre. En cuanto a la métrica y estructura, cabe mencionar que la obra está compuesta por 40 coplas cuyos versos tienen una medida de cuatro sílabas, el tercero y el sexto, y ocho sílabas los restantes. La rima de estos versos, todos ellos de arte menor, es ABC, ABC en asonante. La estructura interna de las coplas es muy interesante. Desde la primera hasta la tercera encontramos la exhortación, en que aparangona la vida como un río. Habla de la cuarta al sexto, se trata de la invocación, de la vida como un camino. Y ofrece la salvación por vía de la fe cristiana. La séptima hasta la catorce, presenta ilustración, desprecio del mundo, ofreciendo la acción del tiempo. La fortuna y la muerte prueba que todo es vanidad de vanidades. En el quince, habla de, dejemos a los troyanos. En el décimo sexto hasta el décimo séptimo, don Juan II, los infantes de Aragón. Y desde el vigésimo octavo al diecinueve, son don Enrique IV. Aparecen también don Alfonso, don Álvaro de Luna, marqués de Villena y maestre de Calatrava. En el siguiente, habla de, tantos duques excelentes. Más adelante, habla de, las huestes innumerables. Y aquel de buen abrigo. También tenemos elogio. Primero es genérico, aparece con las palabras como amigo de sus amigos. Y, por otra parte, aparece elogio concreto. Más fizo guerra a los moros. Aparece la muerte. Parlamento de la muerte. Dejad el mundo engañoso. Y respuesta del maestre a esto, He consiento en mi morir. Jorge Manrique habla de tres vidas. La vida eterna, la terrenal, y la de la fama. La vida terrenal acaba con la muerte. Pero hay una eterna y verdadera. Y otra vida, que es la de la fama, que perdura a través del recuerdo, y, en cierto modo, vence a la muerte. El poema es una elegía, género, ya cultivado bajo el nombre de planto. Por ejemplo, anteriormente, lo hizo Juan Ruiz Arxipreste de Ita. La muerte y sus consecuencias inevitables, la fugacidad del tiempo y los bienes terrenos están muy dentro de la tradición medieval. El ubisunt era un tema tópico entre los moralistas y predicadores, lo mismo que la fortuna. En fin, los planteamientos doctrinales no son originales, pero incluso la forma métrica era ya conocida en el siglo XIV con otras variantes. La aportación personal de Jorge Manrique es, por ejemplo, su forma de describir a la muerte. La describe como respetuosa, cortesana, casi misericorde, que dialoga con don Rodrigo en vez de una muerte con una guadaña al hombro como se la solía caracterizar en las danzas y diálogos populares de la época. La afirmación de la vida, de la fama, es un rasgo prerenacentista. Al igual que la fortuna, la jactancia de las lecturas, las citas clásicas, el ubisunt lo presenta Jorge Manrique desprendiéndose de todo. Alarde de erudición y ostentación libresca con un estilo sobrio citando los personajes más cercanos en el tiempo y en el espacio, procedimiento que les sirve para acercar más el poema al lector. En cuanto a las técnicas y estilo, las coplas presentan una perfecta trabazón y coherencia que comienza desde el principio con las expresiones exhortativas como Recuerde, avive, despierte, no se engañe. Expresiones que vuelven a aparecer al final, en boca de la muerte. Por ejemplo, Dejad el mundo engañoso. Jorge Manrique alterna el empleo de formas verbales según sea exhortación o conclusión. Por ejemplo, en las líneas Nuestras vidas son los ríos. Para las conclusiones prefiere el nosotros. Respuesta del Maestre se hace también en primera persona del plural como una sentencia. Por ejemplo, No gastemos el tiempo. Hay una continuidad en imágenes y metáforas como la imagen de la vida como río y la muerte como mar. Estas se continúan en metáforas. Por ejemplo, Partir es igual que nacer. Andar es igual que vivir. Llegar es igual que morir. Hay paralelismos y antítesis a través de los cuales se va desenvolviendo el razonamiento. Así tenemos vida contra muerte, placer contra el dolor, presente contra el pasado, cielo contra el suelo, corporal contra el angelical, etc. Se establece una tensión entre lo fijo, lo inmutable y lo pasajero. El ubisunt responde a este propósito. Destaca lo fijo de la pregunta con las cosas pasadas por las que pregunta. En cuanto al estilo, es sobrio, sereno, sin estridencias. La estrofa puede estar en función de este propósito de contención, de equilibrio y a la vez de sonoridad producida por los versos cortos que producen un ritmo funerario. Manrique expresa sus ideas sin retorcimientos conceptistas y sin pedantes cultismos. Su lenguaje al contrario es claro y sencillo, inteligible para cualquier lector. Ahora seguiremos un fragmento de estas mismas coplas. Coplas por la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor, pues si vemos lo presente, cómo en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es morir, allí van los señorías, derechos hacia acabar y consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos, ahora vamos a leer otras cuantas coplas en que él pone el nombre de una dama y comienza acaba en las letras primeras de todas las coplas guayde aquel que nunca atiende galardón por su servir guayde quien jamás entiende guarecer ya ni morir guayde quien ha de sufrir grandes males sin gemido guayde quien ha perdido gran parte de su vivir verdadero amor y pena vuestra belleza me dio ventura no me fue buena voluntad me cativó veros solo me tornó vuestro sin más defenderme virtud pudiera valerme valerme más no valió y estos males que he contado yo soy el que los espera yo soy el desesperado yo soy el que desespera yo soy el que presto muera y no viva pues no vivo yo soy el que está cativo y no piensa verse fuera o si aquestas mis pasiones o si la pena en que estoy o si fuertes pasiones os hace descubrir yo o si quien a mí me las dio oíse la queja de ellas o qué terribles querías oiré que ella causó mostrará una triste vida muerta ya por ocasión mostrará una gran herida mortal en el corazón mostrará una sinrazón mayor de cuántas he oído matar a un hombre vencido metido ya en la prisión ahora que soy ya suelto ahora veo que muero ahora fuese yo vuelto a ser vuestro prisionero aunque muriese primero a lo menos moriría a manos de quien podría acabar el bien que espero rabia terrible me aqueja rabia mortal me destruye rabia que jamás me deja rabia que nunca concluye remedio siempre me huye reparo se me desvía revuelve por otra vía revuelta y siempre rehuye ahora vamos a seguir otro poema titulado por qué estando él durmiendo lo besó su amiga vos cometisteis traición pues me heristeis durmiendo de una herida que entiendo que será mayor pasión el deseo de otra tal herida que me diste que no la llaga ni mal ni daño que me hicisteis perdono la muerte mía más con tales condiciones que de tales traiciones cometáis mil cada día pero todas contra mí porque de aquesta manera no me place que otro muera pues que yo lo merecí más placer es que pesar herida que otro mal sana quien durmiendo tanto gana nunca debe despertar luego seguimos otro poema titulado diciendo qué cosa es amor es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón una fuerza de tal suerte que todo seso convierte en su fuerza y afición una porfía forzosa que no se puede vencer cuya fuerza porfiosa hacemos más que poderosa queriéndonos defender es un modo de locura con las mudanzas que hace una vez pone tristura otra vez causa holgura como lo quiere y le place un deseo que al ausente trabaja pena y fatiga un recelo que al presente hace callar lo que siente temiendo pena que diga lo que es es que es que es lo que es que es se